Muy caliente, muy caliente Muy caliente, muy caliente Muy caliente, muy caliente Muy caliente Pan-Nu, Pan-Nu, Pan-Nu Pan-Nu, Pan-Nu, Pan-Nu Pan-Nu, Pan-Nu, Pan-Nu Pan-Nu, 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 Pan-Nu Muy duro, muy duro, me gusta Me gusta muy duro, duro mami, no es despacito Hit it from the back, she calls me papito Shakey, 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 alegrando el culo Yo soy papi chulo, duro, duro, duro Mami, mami, duro, duro Yo soy papi chulo, chulo, chulo Shake with ya Pano, 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 pan ¡Gracias! Palo, palo. Muy caliente. Palo, palo. Muy, muy, me gusta. Muy caliente. Me gusta, muy caliente. Me gusta, muy caliente. Me gusta, muy, muy shakey. Me gusta, muy caliente. Me gusta, muy caliente. Me gusta, muy caliente. Me gusta, muy, muy...